Las noticias más importantes de este 27 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. Un fuerte sismo sacudió a El Salvador este lunes 27 de febrero durante el mediodía. De acuerdo a los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la intensidad fue de 5.7 y se originó frente a la Costa de la Unión, a 55 kilómetros al sur de la playa Las Tunas, a una profundidad de 74 kilómetros sin generar amenaza de tsunami. En una posterior conferencia de prensa, Fermín Pérez, subdirector de Protección Civil, informó que se registró el daño de una tubería en el municipio de San Marcos del departamento de San Salvador, por lo que equipos se movilizaron al lugar para instalar un perímetro de seguridad en el hundimiento de la calle. El municipio de Izalco, Sonsonate, tendrá un nuevo cementerio general con capilla, parqueo, sistema de riego en áreas verdes y muro perimetral. La construcción del Campo Santo se realiza mediante la Dirección de Obras Municipales y se estima que estaría terminado en 150 días. Se construye en un terreno adquirido por la administración anterior, originalmente para sepultar a personas víctimas del COVID-19. El nuevo cementerio pretende aumentar la capacidad de entierros debido a que el existente ya no tenía espacio para más tumbas, a pesar que la Alcaldía de Izalco realizó más de 250 exhumaciones de sepulturas en diciembre pasado. Al menos 100 voluntarios socorristas midieron sus capacidades y destrezas físicas en la tradicional prueba de natación El Paso del Hombre este domingo 26 de febrero. La actividad fue organizada por la Cruz Roja salvadoreña con el objetivo de preparar a los voluntarios para la próxima temporada de vacaciones. Los participantes nadaron 21 kilómetros entre la playa Las Flores y la playa El Majahual en el Departamento de la Libertad. El evento celebró su edición número 57 y se reanuda después de dos años que estuvo en pausa debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. El Partido Político Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, realizó elecciones internas para elegir al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, en el periodo de marzo de 2023 hasta septiembre de 2025. La elección interna tuvo la participación de la planilla única del actual presidente del partido, Carlos García Saade. El proceso electoral se desarrolló a escala nacional con 36 centros de votación donde participaron los afiliados al Partido Político de Derecha. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.